Bueno, dos masters, ¿eh? Y conmigo tres ¡Se viene, perro! ¿Dónde hay un arma? ¿Dónde hay un arma? Aquí, 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 aquí ¿La he pillado yo? ¡No! ¡Ah! ¡No he pillado ninguna! ¡Me cago todo! ¡Ah! Están destuneados Algo podréis hacer Good job, Alk Thanks Thanks Se están haciendo los lobos Los perros Van a venir, ¿eh? Van a venir, chicos Juego Vale Vale Es que se me joda Solo faltaría ¡Ay! ¡Qué mierda! ¡Alguien viene! ¡Mira, este! ¡No! ¡No! Es solo uno más, ¿no? Only one more, I think ¿Dónde? ¡Ay! Pero yo no me he enterado que había salido ¡Qué buena! Good job, guys You are pro players Vale Cazados y hundidos Perros El bigotudo se ha llevado una Bueno, la que se ha llevado el bigotudo Vale Vamos a buscar cositas De esta gente ¿Qué queremos? Queremos una mirilla por dos o por tres No hay por dos o por tres Me pillo esta Y queremos bats No, bats no queremos Pues una bolanda Ala La zona es en cuenca, ¿eh? Estoy dando una vuelta curiosa, ¿eh? No, me voy a esperar a la última Vamos a ir compolando Ok One point One point Mejor, tío Que ir andando Vaya, vaya, vaya tela, tío Vamos allá No creo que lleguemos a la zona como tal Pero bueno Mira, podemos volar con eso también Bueno, está aquí la zona, coño Let's go Voy a inspeccionar un poco la zona No veo a nadie Nice Nice, nice, nice Hay que seguir corriendo, eso sí Voy a pillar dónde es la siguiente zona Voy a pillar Informazioni ¿Dónde está aquí? Esta Informazioni Y la siguiente zona Lo más lejos posible Como siempre Tomar por el saco, tío En la beast Vamos a la beast Se pegan Mira, ahí hay cadáveres Nice Gente, ¿eh? Coche Saca el shuriken en mi compi Bien hecho Uy, menos mal que me han dado Ahí hay otra parte Ah, que hay uno que ya Hostia, chicos Una otra parte Behind Joder Que mierda, tío Que esto suceda Porque estamos bien Y de repente Nos atacan dos parties Loco Me falta que venga una por ahí Esperemos que no, ¿eh? Ay A ver Se pegan duro, ¿eh? Ahora Vale, vale, vale Les voy a seguir Les voy a seguir Quieren ir por la espalda Me parece bien Me da un poco de pereza Porque tengo que Por andar mucho Joder, la araña, tío Parece una persona Ahí sí que hay una persona Detrás del arroco Detrás del árbol Había alguien más, ¿eh? Estoy seguro Joder, puta Bueno, pues vale Pues hasta pronto, amigo ¿Escuchas algo? ¿Escuchas a alguien? Tío, de verdad Me dejaré en paz, tío Eso, eso sí Se ha escuchado, ¿eh? Se ha escuchado un poquito Pues chicos Me están inflando Tío, qué raro se oye Todo, de verdad Los disparos esos, ¿no? Como, son disparos como Rotos, tío No sé cómo explicarlo Se escucha fatal, coño Se escucha como En vez de un disparo normal En plan Se escucha como No sé Muy raro Tengo Hits y el si eso No me esperaba Que ese party viniera Tío, teniendo en cuenta Que la zona es al otro lado Poli, mayo Macho No esperaba para nada Ese puseo de esa gente Han venido a asomarse, ¿eh? Súper Curiosos A ver ¿Qué está pasando aquí? A ver Bueno Bueno ¿Y qué van a hacer? ¿Van a ir por el otro lado? ¿Habrán ido por allá? ¿O vendrán por aquí? Se habrán ido por allá Bueno, los encontraremos ahora, ¿eh? Lo malo es que igual Pillaen a altura ellos antes ¿Qué hay por aquí? Una cara ¡Ay! Una por tres Una por tres ¿Qué más pillamos? La bat Vale Están usando la mierda esa de ahí Están haciendo tapestrip Supongo Porque si no Van a tener que comerse Un bastante daño Bueno Podríamos ser Podríamos ser Personas adultas Ir con la flatline O niñatos insolentes E ir con la speedfire Y me siento muy niñato insolente ahora Así que Voy a pillar mi arma De niñato insolente Pequeño pleb Pequeño nook Pilas Balas Granadas Nos falta Medic kits Pero bueno Puede haber otra parte aún ahí, ¿eh? Aunque bueno Hemos tardado bastante Mientras no te vamos y tal Nada Mira, vienen Vienen hace aquí, ¿no? Qué buena, chicos Estaba intentando huir el pavo Una mierda Otro que he intentado huir No sé jugar con este arma de cerca Y con la porta es menos aún La ha atlayado esta La ha jugado muy bien Tío, muy mal ¡Ay! Que no he muerto aún Porque se me ha puesto la pantalla en rojo Ok ¡Hala! No he muerto Toma ¡Ay! Un segundo, amigos Ya voy, ya voy, ya voy Vale, no he dado ni una Voy a pillarme esto Coming, coming, coming Very soon One second Joder, se me ha puesto como la pantalla en rojo Pensaba que me había matado Ya, yo tampoco Ahora veremos Maybe on the top Here Let's try Ok, these people Only one Only one Okay, okay Le obligamos a bajar Es amigo de los otros Seguro, pero bueno Le obligamos a bajar igual Pero qué hace ese tío La zona ya mete lo suyo, ¿eh? No sé ¿Eh? ¿Gente aquí? Creo que tenemos gente debajo, ¿eh? La otra está ahí Ese ha muerto People coming here Sí Hay gente aquí como yo ¿Cómo? Ah, se ha atacado otra más, ¿no? Otra squad más A ver si tengo ángulo así fácil Porque estos están aquí Pero como me atacan los de allá Flip No le he dado, qué raro Tengo miedo más de esos Que de los de aquí cerca, ¿eh? Me llevan snipers, tío Como me metan una hostia potente Ahí se ha quedado uno vivo Por cierto Si le encarcela Si no me encarcela Ay, sí, ha pillado a alguien, ¿eh? Eso es lo que yo no quería que pasara No sabía que tenían Krabber, también te digo Aunque la Krabber no meta de gestos, ¿no? Estaría tocada esta tía Eso es el miedo que me daba Ese disparo ha sido desde allá lejos No ha sido estos, yo creo Han sido los de lejos Ese era mi miedo, chicos Al final se lo ha comido mi compañera No creo que se lo coma ella que yo Mira Cero segundos, hay que avanzar No tengo tantas balas, ¿eh? Qué buena, Krabber a dos Cuidado ¿Eh? ¿Quién ha abierto la puerta? Ah, ahí está Hola No tengo la Q todavía 3, 2, 1, 2 Estoy Está muerto, buena Llegando Vale, se están matando los de atrás, loco Vale, balitas Me pido la Bolt que tiene bastantes Buena Va, guardón Ay, mierda Guardón una de estas mola, ¿eh? Una de estas me refiero evidentemente a una ¿Qué? Me refiero evidentemente a... Me refiero una Bat Eh ¿Cómo? Ah, hay otra Bolt Esto tiene más balas Me voy a curar Pero si acaso me voy a meter un clavazo Hay otra Bolt por ahí Pero bueno, da igual Creo que tiene más balas la otra Pero lo voy a gastar Sí, ahí está la Bolt Ok Típico rifle de carga Que no me da ni una Perro Malísimo 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 Muy cerdo Muy cerdo Anda que Anda que Está ahí arriba No, dentro de la casa Se ha clavado Ah, pues no Parecía como que iba más dentro, ¿eh? Pero bueno Back is track I'm pushing a little Ojo aquí, ¿no? Me han detectado, ¿eh? Es una putada Voy a hacer como que voy para allá ¿Vuelvo? Están dentro Pero hay otra parte ¿Qué me pega? ¿Qué me pega? Both track inside Que buena Zona, zona, zona Zone, zone, zone No puedo atacarte Amiga Ahora sí Hoyas en hoyas Digis, tío Estaba complicado Estaba complicado Segundo puesto Está bien Digis Perros